Bueno, Marte, primero que nada, preguntarte qué sensaciones te dejó el partido de hoy. Una sensación muy linda porque es un clásico y queremos ganar y queremos ahora perder el campeonato. Bueno, ¿contento por haber metido dos goles? Sí, por ahora. Me imagino que siempre es especial, ¿no?, jugar un clásico, tener la posibilidad de jugar con Independiente. Sí, es especial porque es un clásico y es un partido distinto. Hay más robos y hay cosas distintas que un partido normal. ¿Se entiende bien con sus compañeros? ¿Anda bien el equipo? Sí, lo que era el año pasado lo estamos entendiendo mucho mejor y tenemos un equipo muy grande. ¿Están jugando mejor? ¿Están teniendo más llegada al gol? Sí, no, muchos llegaban al gol, pero estamos jugando en equipo. Bueno, felicitaciones y muchas gracias a ustedes. De nada, gracias.